El Templo de la Virgen de Lourdes es una obra que consiste en una capilla y salones formados con el trabajo de una familia, la familia del señor Jesús Navarro, quien desde 1939 al extraer la arena ha ido moldeando dichos recintos. La capilla tiene aproximadamente 20 metros de largo por 7 de ancho, con una pequeña sala anexa. Por otro acceso se llega a una área de salones divididos en pilastras y columnas separadas a su vez por arcos, teniendo dicha área aproximadamente 25 metros de largo por 15 metros de ancho. Sin duda, esta maravilla, las famosas cuevas del municipio de Villacorona, considerado como el único templo de arena en el mundo, debido a que fue construido totalmente a mano bajo la tierra y en su interior alberga el santuario perfectamente detallado y cuidado, el cual forma parte de unos grandes atractivos que muy pocos se conocen, no solamente en el municipio y en la región, sino en todo el país. Pues mira, nosotros ignorábamos lo importante que es este lugar, porque yo, pues estaba mi padre, yo casi no venía, estaba él. Pero ahora que yo ya vengo, me estoy dando cuenta de lo importante que es para el pueblo, para la gente que viene de afuera. Y este, pues te digo, como te digo, desgraciadamente ellos ya no están, nosotros estamos al pendiente de aquí y pues platicamos, no todo, porque la historia es larga y triste y este, y pues muy valiosa, la verdad, porque yo la, mi abuelo la dejó escrita, yo la he estado leyendo y nomás porque la leo, si no, ni yo, ni yo lo creo, la verdad, porque este, es algo fuerte, lo que mi abuelo hizo, lo que sufrió para lograr este, este lugar y este, y pues seguiremos aquí hasta que va a pasar de generación en generación, yo pienso, es lo normal pues se da. Cuenta con un templo y cuenta con lo que son las cuevas, el templo en honor a quién? La Virgen de Lourdes, porque este, cuando Lázaro Cárdenas trajo el primer obispo que, para que conocida este lugar, a él le gustó que pusieran a la Virgen de Lourdes porque la Virgen de Lourdes se apareció en una gruta y dijo que este lugar era perfecto para la Virgen de Lourdes, entonces fue por eso que pusieron la Virgen de Lourdes. ¿Y las cuevas pueden ser visitas por cualquier persona, pueden venir cualquier día de la semana? Sí, sí, está abierto en la mañana y por la tarde. Más de 50 años tuvieron que pasar para que don Jesús Navarro terminara de hacer realidad el sueño de crear un sistema de cuevas quizás el más grande del mundo, construido a pala y pico por él y por sus hijos. Sin embargo, actualmente se encuentra el lugar carente de apoyo de los diferentes niveles de gobierno. Las cuevas se encuentran abiertas al público, lo único que ha pedido la familia es una cuota de recuperación y sobre todo respeto.